¿Qué es la juventud? El acceso pleno a los derechos, estaremos enviando a nuestros jóvenes a la exclusión, a la delincuencia organizada, al desempleo, a la enfermedad y la muerte. Y lo que más me preocupa en esta ciudad, desafortunadamente, la mayor parte de las quejas de jóvenes que tenemos en la comisión son de jóvenes que están presos. Estamos llenando las cárceles de jóvenes y así como no podemos comprarnos el discurso de que los ninis lo son porque simplemente no quieren trabajar o no quieren estudiar, tampoco podemos comprarnos el discurso de que los jóvenes delincuentes lo son porque quieren simplemente delinquir. Tenemos que dejar de encerrar a nuestros jóvenes, tenemos que dejar de condenarlos a la enfermedad y a la muerte, al desempleo y a la exclusión. Las juventudes tienen que ser consideradas como población vulnerable y cada vez más vulnerada, pues los derechos humanos que les corresponden se ven cada vez más incumplidos, menos promovidos y menos protegidos. Porque de acuerdo con la CEPAL, más del 50% de las y los jóvenes viven en México en situación de marginación, exclusión y pobreza. Según la encuesta nacional de la juventud 2005, los derechos que principalmente se les violentan son la educación, el empleo, la salud y el no ser objeto de discriminación, tanto en su propia familia como desde luego en la sociedad. En un contexto de crisis económica, las juventudes viven una realidad que refleja la carencia de oportunidades y retrocesos legislativos, administrativos y presupuestarios. Sus oportunidades de trabajo y de educación son cada vez menores y de peor calidad. A pesar de que la mayoría de la población en posibilidades de trabajar pertenece a este grupo. Pues según cifras oficiales, el 65.2% de las y los jóvenes se encuentran desempleados. Es importante reconocer y hacer valer que las y los jóvenes no son sólo objeto de asistencia, ni objeto de políticas públicas mediocres, sino sobre todo sujetos plenos de derechos, como lo reafirma la Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes, único instrumento a nivel internacional que reconoce a las personas jóvenes como sujetos plenos de derechos humanos que deben participar activamente en todas aquellas decisiones que les conciernen en vistas a su emancipación y desarrollo pleno. Es necesaria una mayor participación en la política por parte de ustedes. Nosotros, los que estamos ahora de este lado, pues a veces no encontramos eco en el interés, en la presión, en la organización por parte de este segmento de la población.